Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros otra vez en Otra Mirada. Otro viernes, yo de regreso después del COVID. ¿Cómo estás, Carolina? Bien, muy bien. Buenas noches para todos. Bueno, ya te veo. 10 puntos. Bueno, 9. Pronto. ¿9? 8 y medio. No, ¿cómo? Bueno, vamos a tener como siempre un informe, un informe muy importante y también vamos a tener una entrevista, ¿no? Sí, vamos a estar en minutos conversando con el histórico dirigente del PIT-CNT, concretamente dirigente de la bebida Richard Reed. Va a estar en instantes aquí con nosotros. El informe trata sobre uno de los temas más polémicos de los últimos tiempos que se sigue procesando hoy, no es solamente del pasado. Todavía queda mucho por discutir. Es el gran conflicto comercial, empresarial, con repercusiones políticas, incluso internacionales, entre dos empresas por el tema de los contenedores. ¿Por quién maneja los contenedores en el porto? Hay mucho dinero por medio. Catón, Nací, Montecón son las empresas. No todos hablan. No ha sido fácil el informe. Y vamos a hacerlo con Fabián Tiscornia, que es un especialista en el tema, con quien estamos... Hemos estado trabajando e indagando, la gente de Catón ha sido hablado, la gente de Montecón ha preferido no hacerlo, pero también hemos conseguido qué es lo que piensan y cuál es su postura. Fabián, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfonso Carolina. Buenas noches a los que nos acompañan del otro lado. Un informe, sí, que tuvo sus complicaciones desde ese lado, desde el lado de una de las empresas que prefiere no hacer declaraciones públicas, pero que sí ha presentado documentos a los que hemos accedido. Sí, hemos podido conversar igual con todas las partes, ¿no? Hay quienes no dan, prefieren como estrategia no responder públicamente, pero bueno, nosotros hemos hablado con todas las partes y hemos conseguido, obviamente, toda la documentación. Hay una historia en esto, Fabián. Sí, hay una historia, porque el puerto de Montevideo, en la década de los 80, era considerado un puerto sucio por las navieras internacionales. Esto es un puerto que tiene habitualmente conflictos, problemas de paros sorpresivos, poca seguridad, y entonces hace que las navieras no hagan escala en el puerto de Montevideo. Esto cambia bastante a partir de la ley de puertos del año 1992, del gobierno de Luis Lacalle Herrera, donde así se consagra un régimen de puerto libre, lo que permite que la carga en tránsito, por ejemplo, no tenga restricciones aduaneras, y reorganiza también un poco la actividad portuaria, y permite también al Estado, en este caso a la Administración Nacional de Puertos, a establecer terminales especializadas y concesionarlas a privados. Y después de varios intentos fallidos para concesionar una terminal de contenedores, bueno, allí en el año 2001, durante el gobierno de Jorge Valle, efectivamente se crea Terminal Cuenca del Plata. Esto es lo que conocemos por las siglas TCP. TCP quedó allí con la concesión entonces de la administración y la operación de la terminal de contenedores hasta el año 2031. Se subastó el 80% de TCP y el 20% restante quedó para la administración de puertos. Esa subasta es la que ganó el grupo belga Catón Nací, que pagó allí 17 millones de dólares por esta concesión. Se comprometió a hacer inversiones y se comprometió con el Estado uruguayo a otorgarle un canon anual en función del movimiento que tuviera con los contenedores allí en el puerto. Sí, y desde el año 2000 opera también la empresa Montecón, que inicialmente era de un grupo Yandi, grupo económico Yandi, y que luego pasó a manos de un grupo mayoritariamente chileno, de capitales chilenos, Ultramar, que también tiene la incorporación de capitales canadienses, el grupo ATCO. Pero si les parece, vamos a ver la primera parte de este informe. Desde hace casi dos décadas en el puerto de Montevideo, hay una suerte de batalla entre dos empresas, Catón Nací y Montecón, por el negocio de carga, descarga y almacenaje de contenedores. Este negocio involucra unos 200 millones de dólares al año y emplea a unas mil personas. Acusaciones a nivel político, anuncios de demandas contra el Estado por cientos de millones de dólares y también denuncias en la justicia, han pautado los últimos tres años de este conflicto. Ambas empresas, Catón Nací y Montecón, competían entonces por las líneas marítimas que descargan y cargan contenedores en el puerto de Montevideo. Pero, en 2008, empiezan los problemas. Catón Nací acusa a Montecón de utilizar los espacios públicos con un régimen que no existe en la normativa portuaria, recordó el gerente de Relaciones Institucionales de la firma belga, Fernando Correa. Para operar en el puerto de Montevideo hay que estar habilitado y hay que cumplir los requisitos. Para utilizar los espacios físicos dentro del puerto de Montevideo, se necesita obtener una concesión o un permiso, y esos permisos o concesión se otorgan mediante licitación o proceso competitivo y para eso se necesita, además, tener la aprobación del Poder Ejecutivo. Resumen, la habilitación no autoriza a Montecón a solicitarle espacio al puerto de Montevideo y debe cumplir los reglamentos y desde hace más de 10 años utiliza la mayoría de sus espacios sin la autorización del Poder Ejecutivo y sin proceso competitivo y ese es el principal problema que generó el conflicto con el gobierno. El decreto 412 establece que los privados pueden utilizar los espacios públicos para hacer actividades dentro del puerto de Montevideo mediante tres títulos de uso, concesión, permiso y autorización. Esta autorización del 3.412 es la que se confunde en Montecón al decir yo estoy habilitado y que mi habilitación es la autorización del 412. Montecón argumenta que este régimen de almacenaje existe al menos desde 1960 y fue establecido por el gobierno del Partido Nacional de ese entonces. Según Montecón, en este régimen la ANP es la usuaria del espacio y les permite a privados que depositen carga en lugares que administran. También en 2008 se da un episodio particular. La Administración Nacional de Puertos abre un llamado a licitación para concesionar áreas públicas y allí Montecón presenta un sobre con dos ofertas distintas. Algo que no se puede hacer. El senador nacionalista Jorge Gandini recuerda el episodio. La inversión la hace el puerto, el muelle lo draga el puerto, es decir, el Estado, la energía eléctrica, las grúas, etc. Y le alquila a través de un llamado, como dice la ley, a quien lo opere esas zonas. Resulta que se presentan cuatro empresas. Montecón llega última, presenta equivocadas dos sobres, uno con un precio y otro con otro. Obviamente, manejando, maniobrando esa licitación, se equivoca, se pide sacar una de las carpetas, se le dice que no, se abren y se descubre que estaba jugando con los precios, con la misma empresa, con dos licitaciones, con dos ofertas. ¿Qué pasó? Se la descalificó y ganó una. ¿Qué es lo que se estaba licitando? El lugar donde Montecón estaba operando sin licitación. ¿Qué hizo el gobierno del Frente Amplio? Tuvo un año sin adjudicarle al que ganó y dejando operar a Montecón. Cuando pasó el año, ¿qué hizo el gobierno del Frente Amplio? Declaró desierta la licitación. ¿Y luego de declararla desierta? Se la dio de manera directa a Montecón. ¿Por qué precio? Por la tarifa más baja que se opera en el puerto de Montevideo, que no es para la carga que tenían. Es la más baja de todas. Así opera la empresa Montecón en algunas áreas bajo el régimen mencionado de almacenaje, que se renueva por resoluciones cada tres meses. La empresa, por otra parte, opera en algunas zonas bajo el régimen de concesión y de permiso. Montecón asegura que las tarifas han ido subiendo, que ha llegado a pagar a la administración de puertos, 14 millones de dólares anuales. El 80% de las exportaciones de Uruguay salen del puerto de Montevideo. La secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores, Teresa Eisenberg, indicó que pese a esta competencia, para ellos los costos aumentaron. Las virtudes que ha tenido el estar en tener dos terminales, las dos han crecido en captar carga, las dos con modalidades distintas, pero lo que también ha pasado es que han aumentado los costos, y para nosotros eso es muy importante destacarlo, porque las dos terminales aumentaron los costos de forma igual. O sea que calculamos en cinco años cuánto aumentaron con estas dos terminales los costos para pasar un container por el puerto de Montevideo. Ese estudio detectó incrementos del 300% en las tarifas que pagan los exportadores en el periodo 2015-2018, según dijo la responsable de Comercio Exterior de la Unión de Exportadores, Margarita Varela. También detectamos que los costos terminales tenían una incidencia importante dentro de ese costo total de mover el contenedor, y que había una brecha, o sea que estábamos más caros que otros puertos con los que nos comparamos. Esto es rechazado por Catorna Tí, que señala que la comparación con otros puertos no está correctamente realizada. Lo que debemos hacer es qué tipo de servicio se está pagando en este puerto versus el tipo de servicio que se está pagando en este puerto, o mejor dicho, quién paga. Hay determinados servicios, por ejemplo, en el puerto de Brasil, donde los servicios al armador, perdón, al terminar los paga el armador y no los paga el exportador, y esos costos están incluidos en el valor de flete. Pero nosotros hicimos el estudio de cuánto es la cadena. Hicimos un supuesto, determinado contenedor de determinado producto exportable uruguayo, cuánto es el costo a un punto de mercado en Europa. Un contenedor saliendo de San Pablo al puerto de Hamburgo es mucho más caro que un contenedor saliendo de Montevideo al puerto de Hamburgo con los gastos locales, flete y todos los componentes de la cadena logística. Recapitulando, desde 2008 siguieron las discusiones entre Montecón, Catón Nati y la Administración Nacional de Puertos sobre este régimen de almacenaje, hasta que, en octubre de 2019, la empresa belga envió una carta al entonces presidente de la República, Tabaré Vázquez, para iniciar conversaciones previo a un arbitraje internacional. Ante la amenaza de una demanda internacional por 1.500 millones de dólares contra el Estado uruguayo, el gobierno de Luis Lacalle Pou inició conversaciones con el grupo belga Catón Nati para llegar a un acuerdo y evitar el juicio. La negociación y el posterior acuerdo tuvo como figura clave a uno de los hombres de la máxima confianza de Lacalle Pou, el prosecretario de la presidencia, Rodrigo Ferrés. El acuerdo no llegó a los otros miembros de la coalición multicolor sino hasta que estuvo firmado por ambas partes. El hecho de que solamente pocos integrantes del gobierno como Ferrés, los jerarcas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curuelo, manejaran la negociación es cuestionado a la interna de la coalición. Para el expresidente de la Administración Nacional de Puertos durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti y ex profesor de Derecho Internacional Marítimo de la Academia de Derecho Internacional de la Haya, Edison González Lapeire, la forma como se encaró la negociación fue un error. Me inclino a creer que todo esto es consecuencia de gente inexperta que asume un rol protagónico en una materia sumamente compleja donde el asesoramiento técnico hubiese sido de una enorme relevancia. Según González Lapeire, se podría haber generado una comisión honoraria de especialistas en temas marítimos y portuarios para asesorar al Poder Ejecutivo en la negociación con Catón Natí. El experto puso un ejemplo de una situación no prevista en el acuerdo entre el gobierno y Catón Natí. Si el TCP no puede desocuparse en 24 horas, el buque con contenedores puede operar en los muelles públicos. Es decir, tendría una competencia residual Montecón para operar en esas circunstancias. Pero, ¿qué sucede? Después, esos contenedores para poder ser transbordados y transportados al exterior, por ejemplo, tiene que ir a TCP, los que se desembarcan en el muelle público. Ese traslado tiene un costo que puede andar por los 150 dólares. Depende un poco de las características del contenedor. Y nadie está dispuesto a resolver esa diferencia. Es decir, hay problemas de logística portuaria que no se tomaron en cuenta porque los que participaron no tenían conocimiento cabal de ese tipo de actividades dentro del puerto. Una fuente del gobierno que no participó de las negociaciones admitió a otra mirada que hubo algunos errores en el acuerdo, como el hecho de no dejar por escrito una solución para los trabajadores de Montecón que perderían sus puestos de trabajo y que generó el mes pasado un conflicto en el puerto de Montevideo. Los cuestionamientos a la forma de negociar del gobierno incluyen aspectos posteriores a la firma del acuerdo. El senador frenteamplista Charles Carrera dijo que la empresa Catonati presentó un plan de negocios a los 90 días de celebrado el mismo y el Estado tenía 30 días para revisarlo. Sin embargo, lo aprobó en forma tácita, es decir, sin emitir opinión. ¿Se puede actuar con tanta desidia? ¿Se puede actuar con tanta desidia en el manejo del patrimonio público con las consecuencias que esto tiene? El nuevo reglamento de atraque establece que la terminal Cuenca del Plata donde estamos 80% propiedad de Catonati tiene la prioridad para la carga y descarga de los buques portacontenedores como el que vemos ahí detrás. Solo si esta terminal estuviera ocupada durante 24 horas los barcos deberían ir a los muelles públicos donde opera la firma Montecón. La discusión está planteada sobre si esto es un monopolio en favor de Catonati o no. En mayo de 2021 el prosecretario de la presidencia de la República Rodrigo Ferrés compareció ante la Comisión de Transporte del Senado. Allí dijo que en la operación de contenedores en el puerto podría entenderse que existe un monopolio natural o económico no de derecho pero sí natural o económico en el sentido de que cuando se quiso introducir un proceso competitivo para adjudicar otra terminal especializada no hubo oferentes. Para el senador del Frente Amplio Charles Carrera el nuevo reglamento de atraques consagra un monopolio en favor de Catonati sin regulación y que traerá problemas a exportadores importadores y consumidores uruguayos. Para el comercio exterior porque los exportadores no lo dicen por temor porque este es un gobierno muy binario estás conmigo o estás en contra de mí no lo dicen expresamente pero en conversaciones informales nos han dicho a los importadores y esto va a afectar el comercio interno porque es el peor de todos los monopolios porque es desregulado el Estado se amputó las facultades de regularlo y esta empresa va a poder establecer los precios en forma libre y eso va a terminar afectando el comercio exterior el trabajo de los uruguayos y el comercio interno lo que consumimos porque todo lo que sea importado ingrese por el puerto va a tener este problema. El senador nacionalista Jorge Gandini indicó que el monopolio de hecho lo tenía Montecón en los muelles públicos ese es un arreglo por el cual el Frente Amplio constituyó ilegalmente un monopolio de hecho para una empresa privada en connivencia con esa empresa multinacional también y el sindicato por suario y el sindicato de Montecón ese era el arreglo ahí estaba el negocio eso genera una serie de incumplimientos de los cuales es responsable el Estado no el puerto el Estado porque el que firmó el contrato fue el Estado por eso Catón Nasi hace el cálculo de cuánto perdió durante todos estos años porque no se le derivaran los barcos como debían y le hace un juicio al Estado amparado en el contrato y en el marco del convenio de cooperación y va a los tribunales internacionales y dice 1500 millones de dólares por su parte Catón Nasi argumenta por qué a su juicio no tiene un monopolio decir que en el puerto Montevideo el decreto 114 estableció un monopolio no es verdad porque hay varios operadores 51 habilitados se están operando en distintos tipos de servicios con contenedores y lo que tiene el TCP es simplemente o únicamente una prioridad que establece la organización de la normativa portuaria en las últimas horas Montecón presentó un documento en la comisión de legislación de trabajo de la Cámara de Diputados al que accedió otra mirada allí controvertió los argumentos de Catón Naty sobre su prioridad para la carga y descarga de contenedores allí Montecón dio a conocer un informe del gerente del área jurídica de la Administración Nacional de Puertos Edgardo Amosa fechado el 20 de septiembre de 2019 que dice no puede deducirse que Terminal Cuenca del Plata es decir Catón Naty goza de derechos exclusivos o preferentes frente a los demás operadores portuarios por cuanto tal sentido es contrario a los principios de la ley 16.246 la ley de puertos de 1992 uno de los problemas centrales de este contrato es su duración 50 años la oposición lo cuestiona Carolina si bien antes había otra normativa a partir de 2017 con un decreto que firmó Tabaré Vázquez se estableció que las concesiones en el puerto no se podían otorgar por más de 50 años hay una salvedad con esto Fabián ¿cuál es? en ese momento se hizo para la terminal de UPN la salvedad en este caso es que el máximo de la concesión tiene que ser 50 años en el caso de Catón Naty se le extendió 50 años sobre lo que ya tenía que eran 30 es decir va desde 2001 hasta 2031 el plazo original y la extensión son 50 años más hasta 2081 vamos a la segunda parte si les parece previo al acuerdo Montecón operaba casi el 65% de los más de 700.000 contenedores al año que se mueven en el puerto de Montevideo y la empresa belga el 35% restante actualmente la empresa belga Catón Naty opera casi el 80% de los contenedores que se mueven en el puerto de Montevideo y Montecón se quedó con apenas el 20% restante y se estima que podría perder más ya que sigue perdiendo líneas navieras en su comparecencia de esta semana ante el parlamento Montecón presentó un documento por el que se señala que en noviembre de 2021 perdió un servicio de varias navieras a manos de Catón Naty que le generaba 15 millones de dólares al año de ingresos a su vez en marzo de este año Montecón perdió otro servicio que fue a Catón Naty que le generaba 13 millones de dólares de ingresos anuales para el gerente de relaciones institucionales de Catón Naty Fernando Correa los hechos vienen dando la razón al gobierno de que lo que está haciendo el Uruguay es cumplir su normativa y ajustar las actividades de acuerdo a la normativa y a aquellas actividades que estaban apartadas bueno se están sintiendo los impactos pero bueno son las acciones que hay que tomar para en un estado de derecho cumplir con la normativa ¿verdad? otro de los aspectos cuestionados del acuerdo entre el gobierno y Catón Naty es el plazo del mismo originalmente la concesión vencía en 2031 pero con el acuerdo ese plazo se extendió 50 años hasta 2081 tengo una hija nueve meses que cuando esto culmine el plazo se extinga este contrato esta transacción ilegal va a ser una mujer de 60 años y mi hijo mayor va a ser un hombre de 67 años entonces por eso es absolutamente inconstitucional ilegal inconveniente el senador del partido nacional Jorge Gandini defendió esta opción pero los que nos critican esto le dieron 50 años a UPM para UPM y para la terminal de celulosa de UPM en el puerto ¿cuántos años le dieron? ¿10? ¿15? le dieron 50 ahora para UPM sí le podían dar 50 porque eran del frente amplio para este otro contrato no lo que al estado le conviene no es la inversión es el movimiento es que Cato Nasi que pone toda esa plata la tiene que rescatar y para rescatarla a su riesgo tiene que hacer funcionar esa terminal y para que funcione tiene que ser atractiva para que las grandes navieras y compañías y líneas prefieran este puerto y no los puertos que compiten con nosotros Gandini remarcó que la competencia del puerto debe ser con el argentino y volvió a deslizar sospechas sobre la situación anterior entre Montecón y el gobierno del frente amplio pero en aplicación además de la norma vigente no en arreglo de las empresas lobistas que vaya a saber por qué razón arreglaron con aquel gobierno ese es el lío de fondo el frente amplio no tiene ninguna relación con Montecón porque quien fundó esa empresa es una persona de apellido Shandy que fue el principal asesor de la calle Padre en temas logísticos y portuarios esa empresa la fundaron personas vinculadas al partido nacional que se dedicaban al negocio del comercio de cargas en el puerto el asesor uno de los principales asesores de Montecón es una persona que está integra el tribunal de conducta del partido nacional que es un destacado jurista no tengo nada en contra de ese destacado jurista vinculado al partido nacional entonces si tenían un problema con Montecón que le sacaran la calidad de operador portuario Montecón que vieran políticas públicas para atender la problemática de Montecón pero que no hipotecaran el futuro los uruguayos hasta el año 2081 el senador frenteamplista contraatacó sembrando dudas en el vínculo entre algunos jerarcas del gobierno y Catón Nati es decir y si nosotros tuviéramos mala fe desde la oposición yo te diría el principal abogado Catón Nati es el doctor Durán Martínez que fue pro secretario de la calle padre es el papá de nuestro embajador en Estados Unidos que tiene un vínculo de amistad con el presidente de la calle nosotros pusimos eso sobre la mesa para discutir en forma baja no porque que queríamos nosotros que el sistema político se hiciera cargo y que se dejara sin efecto esto porque ahora ¿cuántos conflictos se nos vienen por delante? Por un lado senadores del Frente Amplio presentaron una denuncia penal el 29 de septiembre de 2021 la que fue ampliada el 9 de febrero de este año contra el entonces ministro de transporte y obras públicas Luis Alberto Jeber el subsecretario de esa cartera Juan José Olaizola el prosecretario de presidencia de la república Rodrigo Ferrés y el presidente de la administración nacional de puertos Juan Curbelo y los expedientes no pasaron por el directorio únicamente lo firmó el presidente de la administración nacional de puertos eso es ilegal viola la ley de puertos pero viola la ley que establece el plazo se armaron expedientes luego que se decrita el reglamento de otra que buques que se lo hace público el 21 de abril sobre las 15 que Luis Alberto Jeber estaba aquí en el parlamento el expediente se inicia a las 5 de la tarde cuando Luis Alberto Jeber llega al ministerio de transporte y el único resultando de ese expediente te dice se cumplió con la consulta preceptiva de la administración nacional de puertos eso es falsedad ideológica un punto central es que Montecón recurrió a los decretos del poder ejecutivo sobre el nuevo régimen de atraque y el nuevo régimen de gestión de terminal Cuenca del Plata buscando su anulación la situación generada luego del acuerdo entre el poder ejecutivo y Catornací tiene varias instancias ante la justicia uruguaya y se encamina a tenerlas en el ámbito internacional el argumento de Montecón según la demanda a la que accedió otra mirada es que esos decretos son inconstitucionales porque violan derechos de trabajo comercio e industria igualdad entre otros y violan la prohibición de monopolios privados sin ley habilitante también señala que los decretos son contrarios al régimen legal para la actividad portuaria y a la ley de defensa y promoción de la competencia por otro lado los accionistas de Montecón ATCO de Canadá y Ultramar de Chile están en las instancias previas a iniciar un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo por daños y perjuicios esto es en el marco de los tratados de protección de inversiones que Uruguay tiene con Canadá y con Chile las medidas dispuestas por el Estado de Uruguay causan graves perjuicios a Montecón y sus accionistas por cientos de millones de dólares más allá de que perjudican seriamente a los usuarios del puerto de Montevideo y al comercio exterior del Uruguay indicó un comunicado de la firma ¿qué puede pasar con una demanda de este tipo? si tienen algún contrato alguna licitación ganada alguna concesión en regla que se les haya violado que vayan y ganen el juicio yo les puedo asegurar que no tienen nada si es una amenaza solamente una amenaza ah bueno también nosotros del sistema político las valoraremos porque acá extranjero no es una mala palabra pero no cualquiera que vaya a los tribunales que vaya si tiene la razón ganará si no la tiene habrá revancha y habrá segundo tiempo usted va a ver que sí no todos son tan optimistas no descarto la posibilidad de que en el caso de una demanda internacional ante el CIADI pueda prosperar ese accionamiento y mientras tanto el tiempo corre y en los próximos días vence el plazo con que cuenta el gobierno para iniciar conversaciones con la empresa denunciante con Montecón antes de un eventual litigio internacional si y por otro lado en Uruguay también se esperan repercusiones a nivel judicial tanto por la denuncia planteada por el Frente Amplio como por lo que ha hecho Montecón ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo recurriendo los decretos del gobierno las repercusiones obviamente a nivel político también van a seguir Alfonso un tema complejo esta verdadera batalla por el puerto que va a seguir dando que hablar volviendo a uno de los ejes del debate hay que destacar que también en el año 2020 antes del acuerdo con Catón así el Uruguay y el Parlamento y el gobierno votaron una ley que habilita a conceder los aeropuertos por 50 años un máximo de 50 años esto fue votado por todos menos Cabildo Abierto y el senador Sartori Fabián podemos resumir todo esto en cifras si hay varias cifras que podemos dar como para resumir un poco este informe empezamos por las de Catón la inversión realizada hasta el momento son 200 millones de dólares la inversión comprometida con el nuevo acuerdo con el gobierno son 455 millones de dólares que los va a estar ejecutando en los próximos años la concesión original que tenía Catón la concesión original eran 30 años hasta el 2031 y como vimos en el informe el acuerdo con el gobierno para evitar esa demanda internacional la extendió por 50 años hasta 2081 y por último podemos decir que el área que tiene concesionada Catón Nati son 58 hectáreas y media si querés podemos ver las cifras también de Montecón para comparar algunas cosas también Montecón ha realizado una inversión de 100 millones de dólares en el puerto eso es lo que declara la empresa tiene por un lado áreas permisadas y concesionadas lo vemos ahí en el informe que son las que habilita el poder ejecutivo por 1,67 hectáreas pero después la parte más discutible o la parte de la polémica con Catón Nati las áreas bajo régimen de almacenaje este régimen que ha generado las diferencias son 3,2 hectáreas o sea la mayor parte de las áreas que tiene Montecón son bajo este régimen que ha generado diferencias y después tiene personal empleado previo al acuerdo tenía 700 personas entre contratados y subcontratados Montecón ha ido perdiendo eso ha generado el conflicto del mes pasado en el puerto y ahí hay un acuerdo para que Catón Nati vaya retomando algunos trabajadores que van quedando de lado de Montecón y la Administración Nacional de Puertos también tome algunos y por último los pagos a la Administración Nacional de Puertos que ha hecho por las áreas según declara Montecón son 14 millones de dólares en promedio anual en los últimos años algunos años puede ser más otros menos pero esa es la cifra que paga por esas áreas que tiene entre concesiones permisos y el régimen este de almacenaje Carolina hay otras un par de informaciones que tienen que ver con algo que va a ocurrir la semana que viene son dos apuntes finales lo primero es a raíz de esta denuncia que hace el Frente Amplio que se abre una causa en Fiscalía el próximo martes este 28 de junio el Ministro Luis Alberto Jeber va a estar declarando en Fiscalía Luis Alberto Jeber que ahora es Ministro del Interior pero que cuando sucedía todo esto era Ministro de Transporte otra consideración a tener en cuenta es hoy el diario El Observador publicó una entrevista con el prosecretario de la Presidencia Rodrigo Ferrés y lo que dijo allí es que si la Fiscalía no hace una investigación entre el vínculo del vínculo entre Montecón y el Frente Amplio el propio Ferrés va a ser quien presente una denuncia para que este vínculo se investigue hay muchas advertencias allí flotando ¿no? ahora del gobierno también lo veíamos de los operadores de los dirigentes políticos Gandini entre otras cosas fue muy duro con eso bueno Fabián Discornio muchísimas gracias gran trabajo excelente trabajo gracias por haber estado muchas gracias a ustedes y bueno valió la pena el esfuerzo ahí en el puerto que estaba bastante frío que frío pasamos fue tremendo me pareció ver algunos pingüinos pero capaz que ya era efecto del frío nada más bueno muchas gracias Fabián pero seguimos le recordamos que en instantes estamos con Richard Rida aquí en Estudios hablando de todo el importante dirigente histórico dirigente del PIT-CNT pero además de este tema del puerto que sigue estando en primer plano de la agenda hubo otros temas también sí noticias destacadas de esta semana el fiscal de corte Juan Gómez inició un sumario el fiscal de delitos sexuales Raúl Iglesias Raúl Iglesias es el fiscal que hace algunas semanas archivó 300 causas de denuncias de abuso sexual también el otro de los temas por los que ha estado públicamente en debate es porque es quien lleva adelante la causa que investiga la denuncia que hizo una mujer respecto a una violación grupal en cordón bueno lo cierto es que lo que ha sucedido en relación al fiscal Iglesias ha abierto un debate mucho más amplio en relación a lo que es el rol de la Fiscalía General de la Nación Alfonso sí en lo que tiene estrictamente que ver con este tema según se indica la investigación no entró sobre el fondo de la cuestión de cada una de las causas sino simplemente ojo o de manera importante en el hecho de la cantidad que archivó en poco tiempo lo que dejó al descubierto esto entre otras cosas es que hay una interna compleja en la propia Fiscalía y también en el sistema político no solo sobre este tema sino sobre el futuro de la Fiscalía General porque ya empezaron a resonar algunas voces sobre algún proyecto que ha sido presentado en el pasado por lo menos planteado públicamente que es transformar Carolina la Fiscalía en un órgano pluripersonal es decir que no haya un solo fiscal sino que la existencia de más de un fiscal podría facilitar las cosas pero sí es un tema extremadamente sensible ha llevado se ha politizado la senadora Bianchi ha citado al fiscal o ha reclamado que el fiscal Gómez Bacha al Parlamento y por el otro lado la Fiscalía General de la Nación ha bueno se dice que ha se ha rendido de alguna manera o ha debido soportar los embates de presiones políticas y de grupos feministas que por supuesto han respaldado esta decisión vamos a ver es un tema que va a seguir en el primer plano Carolina otra de las noticias de esta semana es bueno la imputación que finalmente hizo la justicia argentina del piloto iraní que venía en este avión venezolano que solicitó ingresar al espacio aéreo uruguayo que el gobierno no lo autorizó la imputación concretamente del piloto Golamreza Golamreza Gacemia Vaz es su nombre que bueno allí se lo está investigando por presuntas vinculaciones con el terrorismo la embajada de Israel lo que hizo fue emitir un comunicado en el que de alguna manera destacó o agradeció el trabajo de Uruguay en conjunto con Paraguay el trabajo de inteligencia que se hizo que permitió abrir esta investigación y por este tema estuvo esta semana el ministro de defensa Javier García en la comisión de defensa del parlamento si es un tema extremadamente complejo que se dirime hasta ahora en Buenos Aires como tú decías pero que de algún modo nos pega nos pega por varios motivos primero porque Uruguay se negó a aceptar el aterrizaje información de inteligencia que provenía de Paraguay pero no solo de Paraguay llegó al gobierno uruguayo a impedir que aterrizara aquí hubo algunas cosas llamativas como primero pidió estar unas horas para reponer combustible y después pidió para estar un día entre medio llegó la advertencia de inteligencia y el avión debió volver a Buenos Aires lindo lío tendríamos ahora si estuviera aquí como tú decías estuvo el ministro de defensa en el parlamento el ministro de defensa de hecho recogió una satisfacción de los senadores del frente más allá de matices y después llamó la atención la salida del ex canciller Nino Boa quien ubicó este problema en el eje izquierda-derecha dijo como que era una gran fantasía paranoia paranoia de la derecha Eduardo Kohn un uruguayo muy importante que es el director de la Beneverit la organización judía para América Latina de algún modo le respondió en un sitio web de Buenos Aires en un sitio de la radio judía Radio High diciendo que no se podía ser tan inocente y bueno dio mucha información pero para sintetizar dijo que entre otras cosas que esa línea aérea lleva miembros de grupos terroristas desde hace tiempo que tiene prohibida la entrada en varios países lleva armas equipamientos importante cantidad de fondos dijo él para entregar a quienes cometen luego actos de terrorismo más escribió en ese lugar con Mahanaer es un puente aéreo entre Teherán y Siria y le entrega regularmente armas y fondos al presidente sirio Assad para que bueno él le escribió para que continúe asesinando gente y siguió la polémica el tema está planteado Uruguay ha quedado en el medio con la enorme sensibilidad que despierta esto en las dos orillas obviamente que mucho más en Buenos Aires de los atentados de la AMIA a Israel y el hecho de que todo indica que uno de esos atentados por lo menos en su momento se preparó en Uruguay otra noticia de otro ámbito que igual ciertamente genera amplias repercusiones es la habilitación que hizo el Poder Ejecutivo a cinco cable operadores para que prestan servicios de internet que hasta ahora únicamente los prestaba Antel bueno esto surge a raíz de un fallo de la justicia de la Suprema Corte de Justicia a consecuencia de un recurso de inconstitucionalidad que habían presentado estos cinco cable operadores en relación a un artículo de la ley de medios que les prohibía otorgar servicios de internet bueno la justicia falló a favor de estos cinco cable operadores y ahora el Poder Ejecutivo habilita a que ellos también presten estos servicios también un tema politizado que generó críticas desde la oposición por ejemplo que Antel está siendo vendida y vaciada si entre otros el presidente Antel Gabriel Gurméndez como vamos a ver en una de sus frases salió a la defensa de este hecho y lo que destacan los miembros del oficialismo es que lo único que se está haciendo es cumplir con una decisión de la Suprema Corte de Justicia después del reclamo de las empresas que se habían sentido perjudicadas eso ocurrió en el año 2016 en principio el gobierno pensaba solucionar este tema por la ley de medios pero como se ha ido postergando esa norma bueno en realidad tomó esta decisión por otra vía generó por supuesto réplicas en particular de la intendenta y expresidenta de Antel Carolina Cosa que ha ubicado el tema en el tema de patriotismo o antipatriotismo eso fue lo que dijo salió muy dura y seguramente también es otro tema que va a seguir dando que hablar hay quienes hablan de diversos recursos para tratar de dar vuelta a esta decisión que parece difícil porque cuenta con el aval de la Suprema Corte es más hay otros cables de operadores que están esperando una eventual solución favorable también para ellos Carolina nos vamos ahora a una brevísima pausa y en minutos conversamos con el histórico dirigente sindical Richard Pitt y tal como habíamos anunciado Carolina ya está con nosotros aquí en estudios Richard fundador del PIT debe ser el único que queda en primera línea en la fundación del plenario intersindical de trabajadores un dirigente sindical que nunca pasa desapercibido que genera adhesiones rechazos polémica bueno gracias por estar con nosotros Richard gracias por la invitación un gusto estar acá un gusto bueno ahí tenemos unos 15 minutos pero habría mucho rato para hablar contigo así que voy a empezar directo con las preguntas ¿cómo estás viendo la gestión de la clase es una gestión muy difícil de analizar porque está contestuada dentro de una pandemia a los 13 días recibir este regalo del cielo no es grato por lo tanto hay una situación que hay que tener en la nariz y se tiene que tener mucho cuidado si bien hay algunas betas que son creo que ya marcadas ¿verdad? hay una situación económica donde aparece un crecimiento económico manifestado por el propio la propia ministra de economía y el propio gobierno pero no se ve el derrame por lo tanto sigue habiendo una pérdida del salario del poder salario real hay un tema de no digo de crisis pero si hay un tema importante en lo que significa la caída de los salarios y jubilaciones y pensiones hay una situación donde se sostiene en Uruguay a partir del 85 mantenemos un estado democrático y de libertad esplena yo calculo que que no debe ser fácil haber tomado el timón con un proyecto de país que fue propuesto en las elecciones y una mayoría lo votó y que el 13 de marzo te aparezca lo que apareció pero bueno sortió de alguna manera yo soy de los uruguayos que creo que sortió en forma exitosa todo el tema de la pandemia y luego bueno entran los entretelones en un gobierno de coalición donde yo me imagino que no debe ser fácil atar una coordinación parlamentaria por ejemplo porque no solamente es variopinto que hay algunos senadores y senadoras que me da la sensación de que deberían de tener mayor respeto por la institución en cual están entonces por lo tanto navegó navegó la mitad del periodo le queda medio periodo más seguramente aplicarán algunas cuestiones tiene herencias que no están resueltas las reformas de la seguridad social de la educación ni hablar del Estado y yo le agrego una más que tiene que haber una reforma también de cárceles porque si no hay reforma de cárceles imposible que haya reforma del sistema educativo por lo tanto recibió también una bola de nieve que bueno supongo que en el tema de seguridad social lo van a resolver si no resuelve implota por lo tanto a ver creo que en la parte económica tiene que haber mayor derrame tiene que haber hay gente muy necesitada hay gente que sigue comiendo de ollas y eso es verdad no me lo cuenta nadie lo veo yo por lo tanto bueno se podrá decir si esto es producto de esta crisis o producto de la herencia entre San Juan y Mendoza el resultado es este pero bueno es un gobierno democrático es un gobierno que en Uruguay seguimos gozando de libertades y en la región me parece que a pesar de los pesares le tiramos el chico lejos a muchos países ahí empezamos con algunos matices Richard porque te escucho vos y es algo muy diferente de lo que dicen otros dirigentes sindicales como Pereira o bueno Pereira ahora es del Frente Amplio o dirigentes del Frente que muestran hablan de una situación de grave crisis de inestabilidad de fracaso de la política a ver yo doy mi interpretación y mi visión desde donde estoy yo parado no ocupo cargo político partidario no estoy en las trincheras de la política partidaria por lo tanto esta es mi visión creo que hay cosas que se hicieron bien y hay cosas que se hicieron mal como el análisis que puede tener sobre cualquier gobierno no todos los gobiernos hicieron las cosas mal y todos los gobiernos hicieron las cosas bien creo que lo que le está faltando a la política es más menos de descalificativos menos de griterío y más de propuesta parece como que hay un temor a confrontar ideas yo bienvenido el Uruguay de la confrontación de ideas bienvenido el Uruguay que uno dice tal cosa y yo digo no, no estoy de acuerdo mi propuesta es B bueno, eso es bueno porque, ¿verdad? pero aquí hay poca propuesta alternativa a la oficial entonces, por lo tanto y si no es de los dos lados ¿no? están pidiendo lo que ustedes no hicieron y viceversa pero el Uruguay no camina así el Uruguay caminaría mucho mejor con una discusión sobre ciertos temas hay temas que son ineludibles hay temas que son políticas de Estado pues señores pónganse de acuerdo porque quien se embroma quien se embroma realmente son los que están más desprotegidos la reforma de la educación que no se hizo en el 14 con el gobierno del frente así fue prometida que tampoco se va a hacer con este gobierno está todo bárbaro pero quien se embroma son las generaciones de gurises que quedan al costado del camino por lo tanto ni pelado ni con dos pelucas no me ata ninguna responsabilidad en gestión ni tampoco me ata ningún compromiso con nadie digo lo que me parece a mí ¿la reforma educativa que propone este gobierno no le convence? yo creo que no va a haber reforma educativa creo que puede haber intenciones en el presupuesto no creo que aparezca una partida para ese tipo de cosas ya estamos en la mitad del periodo de gobierno ahora tampoco la hubieron antes y antes y antes se enojan cuando yo lo digo para mí se perdieron entre dos y tres generaciones sobre la reforma es uno de los tantos temas que habla en este libro donde dice cosas muy duras ¿no? el libro de nuestra colega Leonardo Barberkong justo cuando lo iban a lanzar vino un recrudecimiento del COVID y tuvieron que demorarlo ¿no? pero dice cosas muy fuertes ya que estamos en la educación hace el repaso de cómo naufragó la idea de hacer liceos o escuelas para la la gente de la bebida y de otra gente por la oposición en el frente y el pincenete y usted dijo entre otras cosas es durísimo María Julia mentirosa de campaña lo vuelvo a decir de vuelta me creo que fue un acierto mío una caracterización muy acertada nos dieron palo como tambores la llamada solamente porque vamos a hacer un liceo para chiquilines que están en la lona hablaron de la privatización además hablaban como que lo que estaban haciendo era fantástico lo que estaban haciendo fue un caos ahí están los resultados del sistema educativo pero bueno nos hizo bien porque nos hizo madurar la propuesta y salimos con los centros educativos empezamos con 3 hoy tenemos 8 y 4 de liceo y dentro de un mes seguramente inauguramos una carpintería para chiquilines en situación de calle por lo tanto cuando la crítica es constructiva y hubo crítica también que fue una crítica aceptada nosotros entendimos que había crítica que eran de recibo ahora hubo otro tipo de crítica como la de la señora María Julia que no era una crítica era realmente un apaleamiento y bueno aquí estamos cuando se analiza la situación de la educación siempre entra allí también como elemento de análisis justamente el rol de los sindicatos de la educación y de alguna manera la visión que tiene buena parte de la sociedad sobre las medidas que toman por ejemplo la medida de paro le consulto concretamente no solo en este caso por el sindicato de la educación sino a nivel general el ministro de trabajo Pablo Mieres dijo hace algunas semanas que en Uruguay el paro se ha naturalizado ¿cómo está viendo usted la manera en la que se utiliza el paro como herramienta por parte de los sindicatos? No comparto la apreciación de Mieres me parece que es una de las tantas apreciaciones que he escuchado en 40 años para descalificar una medida de lucha que es genuina legítima y de derecho para los trabajadores el trabajador tiene como una medida para contrarrestar el poder empleador el paro el tema es cuando haces el paro ¿qué tipo de medidas haces? si la sociedad realmente entiende que el paro es necesario yo creo que lo que se ha perdido algunas veces es ¿quién acumula con el paro? porque si el paro solamente es para resolver tu tema puntual y bueno sí pero es una medida muy corporativista yo incluyo el paro o la medida de lucha siempre que la sociedad la entienda que la sociedad me asuma a mí como parte de ellas cuando yo hago un paro y lo que hace es una parte de la sociedad me rechaza o porque antiguamente lo dejaba en una parada de monón y bo clavado a las 4 de la tarde o no me levanta la basura y se me genera un problema en la vereda o el tema de los chiquilines que no tengo donde dejarlo cuando yo paro enseñanza que no está en cuestión la legitimidad del reclamo el reclamo la legitimidad no está en cuestión pero quizás la medida de lucha que acompaña el reclamo en vez de acumular en la sociedad te aleja y eso puede ser el resultado de las encuestas que andan por ahí donde está la policía el ejército los bancos la iglesia el parlamento todos privilegiados en opinión y allá abajo los sindicatos porque la gente no mira mal porque la gente tiene un mal un mal concepto de los sindicatos en todas las encuestas desde hace muchos años yo creo que una de las respuestas puede ser esa ¿y qué otras herramientas le parece que tienen los sindicatos para manifestar sus reclamos que no sea el paro? es que no hay una sola hay varias si la podés juntar es fantástica una es convencer a la sociedad que vos tenés razón y tenés que hacerlo con medidas que te acerquen a la sociedad y no que te alejen la segunda hay muchísimas que pueden sustituir un paro la denuncia la manifestación el poner blanco sobre negro con información de qué es lo que está pasando cuando vuelve a ganar la cabeza a la sociedad ahí vas avanzando en tu lucha el paro por sí y ante sí si no acumulas en la sociedad es cortoplacista yo soy de los que creo que creo en la negociación primero y el paro es común a las medidas bueno ya porque se acabó en las instancias pero muchas veces aparece el paro o aparecen las medidas al inicio yo soy más cauteloso creo que hay que generar confianza en los debates creo que el ministerio de trabajo en vez de cuestionar el paro lo que deberá hacer es convocar a los consejos de salario sin salario y discutir otros temas como puede ser la productividad ¿qué genera eso? genera confianza porque el no también es parte de la respuesta pensar que las negociaciones siempre tienen que culminar con un sí el no también lo que pasa es que el no tiene que venir acompañado por argumentos por conocimiento y explicación de por qué el no yo creo que estamos lejos de las relaciones laborales que yo tengo en mi cabeza el Uruguay necesitaría otro tipo de relaciones laborales Riz vuelvo al libro porque también dijiste cosas muy duras del frente por ejemplo el frente amplio es hoy un auto que está descarrilado que le daba mucha vergüenza a la fuerza política tristeza y rabia incluso una duda sobre que iba a votar en el 2019 o que al final votaste al frente me han dicho que tu oficina es un desfile de gente preguntando qué vas a hacer y yo me pregunto dónde está ubicado hoy Richard Reed y dónde se ve ubicado en la próxima elección por partes ese comentario sobre el frente lo recoge Abercon de una nota de hace 4 o 5 años al cual creo que seguramente estaba por allí el tema de la renuncia del vicepresidente de la república que era el frente amplio ¿has reiterado cosas más o menos? no, no, no yo soy crítico yo me considero frente amplista y de izquierda ahora para mi concepción de izquierda es mirar todos los días que hice ayer para corregir los errores no volver a repetirlos entonces por lo tanto tengo una diferencia con las cosas que están pasando no dejo de reconocer que hay cosas que se hicieron muy bien otras más o menos y otras con horrores entonces por lo tanto no guardo bajo ¿verdad? ni le echo la culpa al otro yo siempre digo lo mismo me dio mucha tristez y mucha vergüenza ver un hashtag después de las elecciones de noviembre del 19 diciendo yo no los voté como que la culpa era de los de los que habían votado el gobierno es el sistema democrático por lo tanto hay que respetar la decisión si por cervecero es un desfile de gente de todo de todo gente gente amiga gente más o menos a conversar de política a conversar de los centros educativos a conversar de inversiones me ha llegado más trabajo que le agradezco mucho ya estoy para jubilarme no para conseguir más laburos pero pasa gente sí pasa gente todos los días tres, cuatro delegaciones pasa gente yo creo que yo creo que sí que es probable que el año que viene estemos dando un salto en el ruedo político porque creo además en las instituciones porque me preocupa mucho según Swannábar en equipos hay un 25% de la ciudadanía que no se ve representado hoy en ningún partido político eso genera una situación complicada de allí aparecen los Miley o aparecen los Bolsonaro o aparecen los Trump la gente el antipolítica el bueno y eso es producto de la promesa incumplida este ringuiranga de tribuna de Amsterdam y Colombia que se gritan entre ellos nadie entiende o es una discusión de sordos la gente se aburre porque la vida no le cambia a ellos entonces por lo tanto dice si la vida no me cambia en los partidos bueno sí pero detrás de eso está la democracia ¿y ese salto hacia dónde? entonces despacio que me cuesta ordenar mis ideas despacio por la piedra yo creo que estamos con un grupo de compañeros Mario Pinto muchos votantes de Frente Amplista votantes blancos votantes colorados y votantes de Cabildo hace un tiempo conversando un poco bueno ¿y de esto cómo se sale? hay que fortalecer las herramientas políticas no tengo duda la democracia se sostiene en los pilares en las instituciones del sistema democrático y en los partidos políticos y bueno andamos allí es probable sí que en la primer trimestre o semestre del año que viene aparezcamos y armamos un grupo político y bueno armamos un grupo político vuelvo a repetir hay gente votante gente que está perdiendo perdiendo el entusiasmo esa diáspora que está hoy creo que está en el último anillo de Saturno si no la agarrás no la encontrás más y bueno hay que desde planteos quizás variados vamos a tener una voz en esa olímpica hacia la Amsterdam ¿verdad? y dejar un poco a los costados Colombia y Amsterdam que se glitería entre ellos esa olímpica donde está la mayoría es uruguayo donde hay gente de centro de centro izquierda de centro derecha de izquierda de derecha bueno ahí nos vamos a ubicar hacia la izquierda de la olímpica ¿dentro del frente o por ahora de manera independiente autónoma? el frente tiene una forma este como herramienta tiene una forma de administrar los ingresos que lleva mucho tiempo no es fácil ingresar el frente tiene sus situaciones también tiene situaciones que están bien y situaciones que no son agradables que son complicadas cuando uno se pone a pensar cómo fue que entró Nino Boa en la carrera Nino Boa tienen que abrir el abanico nosotros vamos a armar un grupo ojalá convenzamos a los compañeros bueno con convencimiento con argumentos abran un grupo abran algo no encuentro progresista una nueva mayoría algo para poder tener cabida a mucha gente no solamente los frenteamplistas sino como se ha nutrido el frente con blanco colorado estamos en esa etapa pero vamos a formar algo nosotros y después vemos dónde nos vamos a meter hay un concepto en el que se insiste desde el oficialismo y es que el frenteamplio es el brazo político del PIT-CNT ¿cuánto de cierto le parece que hay en ese día? algo hay algo hay algo hay la misma certeza que uno puede tener bueno no es el brazo político tampoco pero hay una identificación sin ninguna duda hay una identificación el PIT-CNT con el frenteamplio la misma identificación nomás que hay las cámaras empresariales con los blancos y los colorados yo que estoy de hace unos cuantos pirulos en esto te puedo dar una lista enorme de ministros blancos y colorados que eran presidentes de cámaras empresariales este gobierno este gobierno tiene el ministro de ganadería una excelente persona además fue presidente de la Aru entonces por lo tanto cada uno se nutre de su nicho ¿cuál es la identificación? ¿es ideológica? si es ideológica ¿y qué más? es de programa es de programa este gobierno es clarísimo que en su programa beneficia el sector empleador pero es domado y es y es también de perogruyo que el gobierno del frente tiene un programa que se identifica más con los trabajadores por lo tanto no hay que tener vergüenza pero esa afirmación implica como que el pit está manejando casi el frente ¿y las cámaras empresariales manejan el gobierno? no, no es la pregunta a ver ni pelado ni con dos pelucas yo creo que hay una identificación claro que yo me identifico con el frente y tiene un programa muy parecido al nuestro y las cámaras empresariales seguramente se identifican con lo blanco y lo colorado porque en sus programas tienen cosas que lo representan y eso me parece natural en el sistema democrático entonces por lo tanto no hay que tenerle miedo a usarlo muy bien Richard Reed muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros Carolina vamos terminando nos tenemos que ir sí bueno pero para reencontrarnos el próximo viernes aquí por Canal 4 con Otra Mirada hasta el viernes con Otra Mirada Gracias por ver el video.